¡Suelo, suelo! ¡Suelo, suelo! ¡Sensual como la seda! ¡Con un espejismo angélica! ¡Con figura de sirena! ¡Brillas más que luna llena! ¡Con tu andar me tiras a matar! ¡Incadena mía a tu cadera! ¡Enamórame con tus encantos! ¡Con malicia dame una caricia! ¡Que me muero por besar tus labios! ¡Incadena mía a tu piel morena! ¡Abrá y póname contra el delito! ¡En poder a quemar mis penas! ¡Moriría por estar contigo! Oh, 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 por estar contigo Oh, 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 me quemo vivo Oh, 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 por estar contigo Oh, 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 me quemo vivo Lévame hasta el cielo, prendido a tu pelo Por tu cuerpo entero yo quiero volar Siento que me quemo, en mi mente ardes Tu calor me hierve hasta la sangre Veinte como las estrellas, tan sensual como la seda Como un espejismo angelical Con figura de sirena, brillas más que luna llena Con tu andar me tiras a matar Encadename a tu cadera Enamorame con tus encantos Con malicia dame una caricia Que me muero por besar tus labios Encadename a tu piel morena Arrincóname contra el delirio En poquera quemaré mis penas Moriría por estar contigo Oh, 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 por estar contigo Oh, 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 me quemo vivo Oh, 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 por estar contigo Oh, 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 me quemo vivo Encadename, encadename Encadename, por favor mi amor Encadename A lo latino Here we go, here we go, here we go Encadename a tu cadera Enamorame con tus encantos Con malicia dame una caricia Que me muero por besar tus labios Encadename a tu piel morena Arrincóname contra el delirio En poquera quemaré mis penas Moriría por estar contigo Oh, 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 por estar contigo Oh, 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 me quemo vivo Oh, 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 por estar contigo Oh, 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 me quemo vivo